platicar de esto con Gilberto López y Rivas, antropólogo, investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia, también primer delegado electo en Tlalpan, en la entonces delegación Tlalpan y ex asesor del EZLN. ¿Qué tal, Gilberto? ¿Cómo estás? Gusto saludarte nuevamente. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, oye, cuéntanos un poco tu impresión de esta medida que ha tomado el EZLN, ¿qué significado tiene y qué nos puedes decir al respecto? Mira, es el esfuerzo, el trabajo de muchísimos años, de estar fortaleciendo, creando de alguna manera lo que podríamos llamar un poder popular con características muy participativas y horizontales, que son sus procesos autonómicos. Hemos visto a lo largo de todos estos años, ya llevan 35 años que llegaron las primeras fuerzas insurgentes a esa zona, trabajando en lo que podría ser la formación de núcleos enteros de población y concientizados políticamente con un gran avance en lo que son los autogobiernos, que es la base de esta nueva ampliación. Autogobiernos en distintos niveles, el nivel de la población, el nivel municipal y el nivel regional, que son los caracoles. Estos tres niveles funcionan con un carácter rotativo, con términos que van de tres a seis meses, dependiendo de la zona, en donde participan miles de hombres y mujeres, particularmente lo que hemos notado en la escuelita y en las veces que hemos estado en la zona con muchísimos jóvenes y muchísimas mujeres participando ya en los cargos de responsabilidad. Estos autogobiernos tienen distintas comisiones, comisiones de salud, comisiones de educación, comisiones de cultura, de tal manera que es una actividad febril la que se tiene en la zona en términos de participación de la mayoría de la gente en este proceso. No nos sorprende mucho porque habíamos visto ya este tipo de ejercicios de concientización como fue la experiencia de la escuelita, donde varios de nosotros participamos para aprender precisamente de sus procesos autonómicos. La cuestión aquí es que será en un contexto de contrainsurgencia que denunciaron ellos desde el principio del año y estando en posiciones de montaña. Ellos han denunciado que con el actual gobierno se ha intensificado los vuelos rasantes, la presencia de personal de inteligencia militar, etc. ¿Y esto tiene que ver con la construcción del Tren Maya? Yo creo que tiene que ver desde la perspectiva de lo que ellos resienten como una intrusión, como una recolonización, como la continuidad de proyectos que distribuían a los gobiernos anteriores. Es decir, ¿qué diferencia existe? Recordemos que el Tren Maya, el Canal Teco, todos estos proyectos del actual gobierno vienen de los gobiernos anteriores. Lo que fue el Plan Puebla-Panamá, después rebautizado como Mesoamérica. Entonces, sí, es una reacción ante lo que consideran como una continuidad de los proyectos neoliberales, no extractivistas y desarrollistas. Sí, sí lo es, yo creo. Y en ese sentido también el reconocimiento a la lucha que actualmente sigue, pero en la que participó Samir Flores en el estado de Morelos. Mira, yo vivo en Morelos, yo soy investigador del INA en Morelos y ciertamente que fui testigo de cómo fue esa tragedia terrible porque ellos culpan a Andrés Manuel de que el día 10 de febrero llegó a un bañario de Coautla y se desdijo de todas las promesas electorales de no echar a andar la termoeléctrica de Huesca, se desdijo de todo el proyecto integral Morelos que en la campaña había dicho que eran proyectos comparados. Dice, es como poner un basurero tóxico en Jerusalén. Así, esas fueron sus palabras refiriéndose a la termoeléctrica. El día 10 de febrero él cambió radicalmente de todo lo que había dicho durante la campaña y todos los que votaron por él, incluyendo muchos de los que ahora son opositores a él, pues se sintieron traicionados, entre ellos Samir. ¿Y qué pasó? Que el día 10 estuvo en ese bañario, ahí fue donde estigmatizó y señalizó a los conservadores de izquierda un galamatías, ¿no? Conceptual e históricamente. Y 10 días después, el día 20, pues se mataron a Samir en su casa. Y toda la gente ahí piensa que tiene que ver muchísimo lo que ocurrió el día 10 con lo que después pasa el día 20, porque independientemente de quién fue el autor intelectual y material de ese crimen, indudablemente que se da en un contexto de traición a una palabra empeñada y de señalización del Ejecutivo Federal de un grupo de oposicionistas al Proyecto Integral Morelos, entre los que estaba Samir. ¿Hay detenidos por el asesinato de Samir? No hay detenidos, no hay nada. La fiscalía está en manos de una persona totalmente inepta en Morelos, que lo único que ha hecho es recriminalizar a la gente de Huesca. Los querían no denunciar. Y bueno, de hecho, hubo una denuncia y querían meterlos a un proceso legal por unas pintas que se hicieron en la termoeléctrica. Y bueno, hasta la fecha no hay nada y las cosas están muy tensas porque fue un crimen que para muchos la gente, si bien puede decirse que fue el narcotráfico, indudablemente tiene características de un crimen político. Sí. Gilberto, regresando a esta nueva actividad del STLN, ¿es parte de una estrategia que tendría que ver con... Te lo preguntaba de algún modo hace un momento, pero tendría que ver con impedir la construcción del Tren Maya? ¿Estos nuevos territorios están en lugares por donde pasaría el Tren Maya? Mira, independientemente del recorrido del tren, indudablemente que tiene un efecto en todos los territorios de los estados en donde se planea no solamente el Tren Maya, sino también el Canal Seco, porque todos estos dos proyectos en especial son megaproyectos que tienen un resultado ecocida y genocida, etnocida, que ha sido estudiado por mis colegas del Instituto Nacional de Topología e Historia, quienes han estado permanentemente organizando reuniones y tratando de investigar, por ejemplo, cuál va a ser el impacto en función de que no es un tren, como tú lo sabes, ni tampoco el Canal Seco es un tren. Digamos, tiene repercusiones de uso inmobiliario de toda la zona, compras de terrenos, van a ser puntos industriales, van a ser contenedores, van a ser una cantidad impresionante de proyectos ligados al proyecto del Tren Maya. El Tren Maya es solamente el nombre, pero ahí hay grandes inversiones y tú sabes muy bien, Cancún es una prueba de lo que significa un megaproyecto turístico en donde después de tantos años de que se creó Cancún, pues lo único que hay es miseria en las poblaciones y sí, hay trabajos precarios como recamareras, como servidores de los grandes proyectos turísticos que han beneficiado a unos pocos. Entonces sí, yo creo que es una reacción a todo esto, ellos lo han dicho, ellos han estado en contra de estos proyectos, de estos megaproyectos, incluso recordarás lo del huevo de la serpiente, ellos dicen, bueno, odio decirlo, pero se los dije, de lo que iba a venir con el nuevo gobierno en términos, pues no solamente del Tren Maya, no solamente de todos estos megaproyectos, sino también de la puesta en marcha de un nuevo tipo de indigenismo con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, que sirve de cobertura pseudo jurídica, pseudo política, para imponer todos estos proyectos. Han estado haciendo supuestas consultas que no llenan para nada con lo que el convenio 169 establece, ni tampoco el segundo constitucional. Y bueno, desde el punto de vista ideológico y político, con el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, el Ministerio de Colonias Internas, que decíamos nosotros, y por el otro lado, con los megaproyectos, y el tercer punto o factor importante, la Guardia Nacional integrada directamente por el Ejército, es el Ejército y la Marina con otro uniforme, nada más, pues todo esto, digamos, son los factores que los zapatistas han dejado reiteradamente criticando del Estado al gobierno, y dicen, bueno, pues los dueños de la finca cambiarán, pero no habrán nuevo capataz, pero las cosas tienen siendo las mismas. Pues Gilberto, te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada para pues darnos tu punto de vista sobre lo que está pasando allá en Chiapas y también en Morelos. Muchas gracias. No, al contrario, te agradezco a ti por esta entrevista. Que estés muy bien. Hasta luego. Gracias, Gilberto López y Rivas. Gracias, Gilberto López y Rivas.